Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Sí. Listo. ¿Me los puedo sacar? Ansiedad, nervios. Me sentí bastante perturbado, la verdad. Fue un poco fuerte, caótico. Es así mi corazón es bolita mil por hora. Los más agudos, como un arañazo en la pizarra, algo así. El chirreo me hizo incluso sentir como que se me paraban los pelitos. Fue cuando explotaba los fuegos artificiales. Como que siento que me fastidia el tímpano. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, ahora no. Ni siquiera lo pensaría. Ahora esta Navidad trataré de incentivar a más gente para que ya no vuelvan a hacerlo. Puedo no hacerlo. No, ahora no.